Eres el salvador, eres la roca de poder, eres la roca santo. Cristo, mi Señor, divino eres tú, Cristo, mi Señor, divino eres tú. Cuando trompeces y restas, tu suerte haces y sostén, eres mi salvador. Cuando regreses triunfado, llévame salvo a tu mansión, contigo venceré. Cristo, mi Señor, divino eres tú, Cristo, mi Señor, divino eres tú. Amén. Amén. Peace. Amén. Amén.